¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! Bienvenido a Christian Cristian 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 Piqueras 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 A S M R Bienvenidos de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo Sin Subir vídeo Y sin interactuar aquí con vosotros De verdad que hace mucho No recuerdo cuántos meses Pero Son motivos que ahora mismo De verdad que no importan Si alguno O alguna os habéis preocupado Yo estoy bien, la verdad Estoy súper bien Aquí en España ahora hace calor Y sí que es verdad que hay días un poco Insoportables pero Por lo demás, quitando ese esterno Yo estoy Bastante bien, de verdad No preocuparos por mí Solo quiero que Os relajéis aquí Conmigo Conmigo Aquí conmigo, 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 conmigo Y en este vídeo Únicamente con mi voz Con mi voz y por aquí Voy a ver si encuentro algún objeto Que puedo utilizar Para hacer soniditos Como puede ser, por ejemplo, esto Que estoy encontrando por aquí Que voy a hacer sonidito Con la uña Esto básicamente es Un adaptador Para hinchar O inflar Balones De fútbol, baloncesto, etc, etc Balones De reglamento Balones Donde tienen dentro Pues una cámara de aire Pues me estoy enredando mucho Enredo Bienvenidos, de verdad Dejadme en comentarios Si me Habéis echado en falta Si habéis visto Vídeos míos Durante semanas Porque os relajaba mucho Quiero también saber Qué vídeos son Los que más Izquierda Derecho Los vídeos que más os relajan Y ya una vez que me dejéis En comentarios Vuestros vídeos favoritos O sugerencias para próximos vídeos De verdad Que yo os voy a responder Y os voy a tener mucho en cuenta Ya que quiero saber Cuáles Son los gustos De mi audiencia De vosotros Suscriptores y suscriptoras De vosotros, de verdad Que sin vosotros Estos 3.000 seguidores No serían posibles De verdad Con mi voz Yo loco Uy, pensaba que iba a caer al suelo Pero es mal que no Porque si no tiene que hacer ahí Un cortecito de edición Y a mí De verdad Si es el primer vídeo que veis mío Quiero que sepas que aquí Únicamente vas a encontrar Naturalidad Naturalidad Vídeos de ASMR Los cuales Es el 98 99% Que yo he subido Aquí a este canal De Christian Piqueras ASMR Son grabados Son grabados de principio A fin Sin edición De cortes Si me equivoco Si me trago Si... Tardo en encontrar un objeto Pero no hay un ruido Muy molesto No lo corto Somos personas Nos equivocamos Y... De verdad que... Crea... Un vínculo más cercano entre tú y yo Y eso hace que... Creo que sea más diferente A los vídeos Tan... Profesionales De algunas otras personas Que intentan llegar a esa perfección Que... Parece que... Al ser tan 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 perfecto Incluso no llegue a producir Esa relajación Que debe de producir la ASMR Y esa naturalidad Y... Ese vínculo Como he dicho antes Para que... Conectes... Con mis soniditos Mi voz Y que parezca... Lo... Más cercano posible Y que te puedas relajar muchísimo 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 Con mi voz Con mi voz Con mi voz Me la juego No me la juego A ver, me la juego No, no me la juego La verdad Aquí... Si es la primera vez que ves Un vídeo mío Tengo vídeos Con lectura Con espuma De rolplay De peluquería Que esos son Muy... Muy aceptados Os gusta mucho Ese tipo de vídeos De peluquería Con tijeras Sonido de espuma Eh... ¿Qué más? Inaudible También tengo varios Hay diferentes La verdad que... Relaja... Bastante Y lo que más... Me decís en comentarios Es que... Mi voz 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 A mí también os gustan mucho los movimientos de la cámara Los movimientos de la camarita Yo sé que eso relaja mucho Mucho, mucho, mucho Yo sé que relaja mucho Que parezca que te estoy tocando tu carita Porque te estoy intentando relajar con movimientos que pueden ser incluso más suaves Más, 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 más suaves Creo que se van a escuchar a las perras ladrar Pero espero que eso no os moleste Y si estáis en un momento de que estáis cerca de quedaros durmiendo Durmiendo Espero que ellas no os despierten Espero, la verdad, porque si no... Ya os digo Que Tampoco sé si Voy a seguir subiendo un video a la semana Dos o tres Porque el último video que subí, que si no me equivoco es en vertical Dije Dije Vaya subiendo un video a la semana Dos No me daba la vida De verdad que no me daba la vida La vida Uy, este sonido De la cursita que lleva esto Relaja mucho, ¿no? Es verdad Dijo Dijo Florio del 色 Explorando Dime si son de estos vídeos que la voz te relaja mucho. De verdad espero que sea así. El último vídeo, ya no recuerdo si lo grabé con este, con el izquierda y derecha, con el Blue Yeti. Se nota diferencia con otro micrófono que tengo, la verdad, porque el otro micrófono no capta en tres dimensiones, podremos decirlo, o en estéreo. Sí que capta en estéreo, pero es muy difícil conseguir este efecto que consigue el Blue Yeti, ya que es súper relajante, de verdad. Muy, muy, muy relajante. Y bueno, quiero que descanses, que te relajes, que descanses. Quiero que descanses, te relajes, que descanses. Descansa. Creo que ya se me está dando sueños también, porque ya es casi la hora de cenar. Y por madrugar todos estos días, pues, estoy también yo que me caigo del sueño. Y tengo, creo que, más sueño que ganas de cenar o hambre. Relájate con el ternido de cuerdecita 30A. Relájate con el ternido de cuerdecita 30A. Y con mi voz, con mi voz, con mi voz, con mi voz. Yo sé que os gustan mucho algunas sílabas o algunas palabras que con mi acento, supongo, o con mi dicción de voz, a la hora de susurrar, pues, hace que no la dé más. O sea, no lo sé yo. Como por ejemplo, puede ser chocolate, 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 duérmete pensando en chocolate, duérmete pensando en chocolate. Duérmete pensando en chocolate. Duérmete pensando en chocolate. Y relajate y respirando lento y profundo. Y relajate y profundo. Y relajate pensando en chocolate. Y relajate y respirando lento. Y relajate y profundo. Y relajate y profundo para poder relajarte en el lenguaje. Para poder relajarte Para poder relajarte Me interroña a mi también, de verdad, te lo digo Mientras sueñecito Es que al principio tenía un poquito de calor y siento que a lo mejor el pelo me hizo un poquito de calor que tenía Puede que se haya agachado, no sé Lo relajarte pensando en chocolate En chocolate En chocolate En cho-cho-chocolate Choccolate Ah, no, no sé, pero sonidita Guarda el tita, no, el ombro de choccolate De choccolate De choccolate 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 Chocolate, chocolate Y bueno, creo que por aquí vamos a ir ya finalizando el video Espero que este ya estés llegando el momento de dormir De dormirte, de relajarte, de dormirte Relájate, relajate, dale me gusta a este video, like, 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 subscribe, suscríbete, suscríbete si no lo estás. De verdad, para que te véis en los próximos videos, activa la campanita también. Espero que tengas dulces, 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 vapes, dulces, dulces, sueños Descantar